El alcalde de Chiclana, José María Román, presidirá el sábado el acto institucional que se celebrará con motivo del Día Mundial del Turismo y que se desarrolla desde las once y media en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal. Un acto en el que hará entrega de cuatro distinciones a personas y entidades vinculadas a la promoción y desarrollo del turismo en la ciudad y que serán Bella Montero Ramos, Pescadería Ricardo, Bernardo Fontao Sánchez y Supermercado Atlántida. Bella Montero Ramos cursó los estudios de FP2 de Velocoría y Estética en Chiclana. En 2000 se aventuró a abrir un negocio de belleza en la zona de la playa, justo al lado del club de tenis Lavarrosa, con dos personas a su cargo. Bernardo Fontao es empresario hostelero. Casa Bernardo se funda en 1994 en la antigua venta del Águila en la carretera de Lavarrosa. Posteriormente abre la playa de Lavarrosa Marisquería Bernardo, el antiguo Maite 3, y su afán emprendedor le hace crear hace 18 años Marisquería Casa Bernardo, un referente en la hostelería chiclanera. Supermercado Atlántida es una tienda familiar y tradicional donde los hermanos Gómez Alcántara se mantienen después de más de 30 años en Lavarrosa, en el edificio Atlántida, en la primera pista. A día de hoy, Isabel, Virginia, María José, José, Dani, Andrés y Clemente forman el equipo titular con el que afrontan cada temporada. Y por último será galardonado Ricardo Gómez de Pescadería Ricardo, que proviene de una familia que durante generaciones se había dedicado al negocio de la mar. A la edad de 9 años empezó a trabajar ayudando a su padre y hasta el último de sus días estuvo trabajando en lo que más quería, además de su gran familia.